Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el luz, y pinto, y blu Felice de estar en la sol Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de ti Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el luz, y pinto, y blu Felice de estar en la sol Y esto fue un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llegó Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el luz, y pinto, y blu Felice de estar en la sol Y desplazen en el lugar Pero con el luz